No puedo parar, eh Esto es mi condena Ella está conmigo todo el día Nunca me abandona Sabe cómo me siento a cada momento, eh Ella es mi música Noches frías para un corazón ardiente Vivo en penumbra, lo sientes Por eso tu pelo muestra los dientes Espero que soy, pasajero, una vida loca Hacer que sea hasta cargo, la garganta rota Poca vida, rock and roll, la parca miseria Solo he dejado la cola, el resto me la pela Foco a España, vivo a la sombra de este folio Donde tus gafas se empañan No es por odio, es un demonio en el cuerpo de MSK Una gota de rabia, un poco más de labia Leinada a la mano del hombre que mata y destruye Bastiona mi palabra y luego huyen Yo no soy científico, digo lo que veo y siento No me crucifico, ella te veo y comía fosquitos Me representa Kitsch y Aipa Me explico Cada vez que cojo un boli, cada vez que escribo un beat El mundo se hace en mi 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 Difícil de explicar, es como partir la madre Sin tener que llorar, es como dejar que hable Y no tener que hablar Dime que muchos me pueden, pero ni uno a chantarme Hablarán sus fallos, yo no me callo La luz del rayo, mi vida loca Speed, son tus lágrimas Las mismas que ayer y aún aprendiste Que si la soledad te llama no es por tu bien Loca será tu requiem, ansiedad tu cárcel Libera el mal y vente, yo sé escucharte Con la pasión de un arco del cártel Si no estoy en el cártel Cada vez que cojo un boli, cada vez que escribo un beat El mundo se hace en mi, yo no sé cómo salir Cada vez que cojo un boli, cada vez que escribo un beat El mundo se hace en mi Cada vez que cojo un boli, cada vez que escribo un beat el mundo se hace en mí, yo no sé cómo salir, cada vez que cojo un boli, cada vez que escribo un beat, el mundo se hace en mí. ¡Gracias por ver el video!